Mientras te empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' aquí te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tu culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri Uri pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' aquí te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' aquí te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tu culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri Mientras empujas ese booty pa' atrás Uri, 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 uri Lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do